Ya son dos sábados consecutivos en que este es el panorama que se observa afuera del Mall Espacio Urbano Pionero, donde estas personas, encabezadas por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Punta Arenas, llegan a manifestarse en contra del futuro cobro de estacionamientos que pretende realizar la administración del recinto. Es por eso que el alcalde Claudio Radonich llegó hasta el Centro Comercial para hacer una petición formal sobre este tema, que fue respaldada de manera unánime por el Consejo Municipal. Solicito directamente al Comunicien en vías formales que no cobren estacionamiento a nuestros vecinos, a los trabajadores del mall y podemos seguir conviviendo también como hasta ahora, pero sin lugar a dudas tener mil autos fuera nos va a generar un caos vial y hay un tema de ciudad donde por supuesto la municipalidad tiene una voz clara, que no nos cobren y que por favor mantenga las condiciones como hasta ahora en beneficio de la ciudad y también de los clientes del mall. Entre los involucrados en la discusión también están los vecinos de la población Raúl Silva Enríquez. Algunos de ellos aseguran ser parte de un conflicto vial. De hecho, el gobierno regional pretende ir más allá y pedir a la Contraloría que indague. Cuando Espacio Urbano, por ejemplo, construye más de mil estacionamientos porque el impacto que iba a tener Urbano era desenvergadura al colocar estacionamiento, limita la propuesta de impacto vial que había hecho y nosotros queremos efectivamente jurídicamente consultar si esto es así para proceder con la misma ley que ellos han forzado para cobrar. Ojalá con otra ley podamos forzar a que no se cobre. El alcalde Radonich advierte que el municipio está para cumplir las políticas públicas y no para implementarlas. Pero la autoridad regional ahora es la que parece tomar las riendas de una demanda que, según estos vecinos, está lejos de terminar.